En la calle, en el taller, en los campos, allí donde esté la mujer argentina, está la levadura del magnífico país que soñamos. Cuando yo tenía que interpretar, empecé a descubrir el personaje de Eva y descubrí una mujer muy interesante, mucho más interesante que todo lo que sea la política. Descubrí una mujer sensible, fuerte. Empecé a ver otra Eva. Conoció el Museo Evita, todo lo que hizo. Entonces, vos empezás a ver una mujer que para mí, sinceramente, no tenía un partido político. No la puedo encasillar a ella solamente en el peronismo. Me parece que empecé a ver una Eva de todos, una Eva muy imponderada, una mujer increíble, porque cuando me llamaron, que me llamó Cristian Morales para interpretar a Eva, yo digo, uy, vos estás totalmente loco, porque ¿cómo voy a ser Eva si son todas blanquitas y yo negra? Bueno, eso me parece interesante porque Eva era eso, era todas las mujeres, no había raza. Entonces, me pareció muy interesante y yo digo, bueno, vamos, hacemos. Ya que ella causaba tanto escándalo, vamos a causar algún escándalo. Yo pienso que si viviera Eva, pobre, estaría metida en todos, en todas las luchas. Yo pienso que estaría tratando de imponderar más las mujeres hoy en día. Estaría con la bandera de la libertad de los derechos. Ya Eva en aquel momento marcó una pauta para las mujeres, para que las mujeres salieran a trabajar, la lucha, el voto. Todo eso es una inspiración de Eva. Yo pienso que es una mujer que te inspira todo el tiempo, ¿no? Me parece que con tan poca edad todo lo que hizo nos inspira a pensar que no podemos bajar nunca los brazos, que siempre se puede salir adelante.